Bueno, para eso hicimos el esfuerzo de venir dos semanas antes para estar bien y pues primero Dios y la Virgen, si estoy saludable, yo creo que voy a estar muy bien esta temporada. Ah, sí, super bien, esto nos va a ayudar para ver quién le falta mejorar en su parte del juego. Y si vamos a Estados Unidos, allá el béisbol es más rápido, pero pues si vamos para allá hay que demostrar y aprovechar de que podemos tener buen nivel de béisbol y también agarrar más experiencia del béisbol americano.